Y hemos pensado, bueno, ¿y qué le regalamos? Bueno, le vamos a regalar algo no para él, sino algo para su hijo, esperando que esa mediovocación que él ha confesado hoy aquí de policía, pues que su hijo la pueda tener también. Y le vamos a regalar una camiseta del Cuerpo Nacional de Policía. Gracias.